A Pepe y la... Que bueno, has hecho buena relación con mi tocayo, ¿qué onda? Ah, sí, sí, a Pepe y la familia, me acuerdo que yo los mire en un concierto en Guadalajara, estoy en el palenque de allá, y la verdad yo creo mucho en la ley de reflexión, porque nunca dije, ah, quiero andar en la gira de con ellos, pero los mire y sintieron bien bonitos, porque toda la gente que me conoce sabe que siempre he estado rodeado de mi familia, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a todo, ¿no? Este, entonces sentí esa vida bien bonita, y pues sí sentí por dentro, un día quiero trabajar con ellos, un día voy a trabajar con ellos, y a Pepe me tocaba verlo en premios donde conseguíamos en los pasillos de camerinos, y pues nos saludamos y todo el asunto, y en el fondo pues sí sentía, siempre sentía esa admiración y ese respeto, y jamás, jamás, jamás pensé que alguien iba a reconocerlo. Yo no sé si tenga mola y te... Tienes ya sabor a mí... Música Música